En el otro tema, el Congreso del Estado le da, pues Morena se impone, la oposición no existió. Hasta el partido Encuentro Solidario terminó aprobando cosas que iban con su cuestión ideológica y pues sí, termina siendo un sistema estatal anticorrupción que le quitaron a los ciudadanos. Y por otro lado, el tema también importante de la ley de amnistía, que ayer lo señalábamos como lo positivo de esta legislatura. Pues terminaron imponiéndose con un Blasquez que parecía más coordinador de la bancada del PAN, que los llamaba a votar y los llamaba a tal. Espanistas callados, ¿no? Sí, Blasquez ya ni el pete ni Morena lo quiere y ahora ya se va a ir al PAN, ¿no? Tenía muy buenas amistades con algunos exalcaldes panistas, ¿no? Todo lo contrario, Oscar Vega Marino. Hicieron un enroque, ¿no? A ellos también se pusieron a negociar, se sentaron a negociar para ver a quién le convenía más o quién se quedaba con el perfil más peculiar, por así llamarlo, ¿no? Entre el propio Oscar Vega Marino y Marco Antonio Blasquez. Espero comentarte, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo, el tema de alguna manera sí es positivo, tenemos que establecerlo como tal a la ley de amnistía, porque si deja fuera, aunque menciono algunos términos, algunos apartados de delincuencia organizada, realmente son muy específicos en la cuestión de si fue forzado por la delincuencia organizada a cometer un hecho delictivo. Recordarás, por ejemplo, el caso de estos menores de edad, como el caso Ponchis, hace muchos años, que era un menor de edad que estaba, o que formaba parte de la delincuencia organizada, que era parte del sicariato de grupos delictivos, pero era un menor de edad, tenía como 14, 13 años, ¿no? Entonces, de alguna manera era forzado, a los mayores de edad, hay jóvenes en los 18, 19 años que también de alguna manera son forzados por diversos contextos a cometer hechos delictivos ligados a la delincuencia organizada. Entonces, era algo positivo, realmente faltaba ver los detalles de la propia ley de amnistía para que no se metieran goles o errores o omisiones que de repente ocurren. Y el tema anticorrupción ya se veía venir desde hace año y medio, ¿no? A Morena no le gusta el tema de, y a ningún partido realmente, tampoco al PAN le gustaba mucho la idea de tener un organismo o un ente, un sistema que funcionara con carácter ciudadano para fiscalizar las cuentas de gobierno. Solamente un ciudadano. Ahora sí que como los elefantes, Mario, Mario, tú, elefantes, tú, Villa, de los 11 que nos quedaban, solamente uno, ¿no? Un ciudadano terminó siendo, y como el PAN en su momento quería ser, Kiko, quería hacer lo que quería con el sistema anticorrupción, Bonilla hizo lo que quiso, y ahora el marinismo también hace lo que quiere con el sistema anticorrupción. Anticorrupción se cumple una sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, pues bueno, va a ser en detrimento de la ciudadanía. Esperemos que esto se le dé un viraje, porque ahora están obligados a nombrar, ahora sí, al fiscal anticorrupción, al magistrado anticorrupción, al titular del órgano interno de control, y van varios asignaturas pendientes que se tienen en esta lucha.